Hola Dina ¿Entonces qué vamos a hacer hoy de comer? ¿Hoy? Sí Estamos filmando ¿Así? 200 gramos de manteca ¿Qué más vamos a añadir? Huevos ¿Cuántos huevos? Y por lo menos 5 5 huevos Hay que ver esto y no se sale la manteca Porque no te repieras, bueno, no importa ¿Está demasiado dura todavía? Sí, no, pero no importa No hay duro que no se hablarle ¿Porque lo puedo poner un minuto en el microondas? No, no ¿No? ¿Medio minuto en el microondas no? ¿Pecado? ¿Pecato, pecado? Sí, nada, nada Bueno Vuelvo a filmar de vuelta Cuando estemos en el segundo paso